En el Mercat de Santanderio de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas, producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Santanderio de la Barca. El Partit del Socialista de Santanderio de la Barca presentarà al proper ple del mes de setembre una moció per acollir-se a la xarxa de ciutats per poder acollir refugiats sirians. Ho ha explicat el portaveu del PSC, Luis Felipe Nieto. El PSC presentamos en este plenario del mes de setembre una moción referente de apoyo a los refugiados que están huyendo y que tanto está impactando estos días en Europa y en nuestro país de la guerra de Siria, huyendo, evidentemente, que pudieran ser asesinados incluso del hambre. Una moción que demana això. Pide que, sobre todo, Europa reaccione, que parece ser que empiece a hacerlo, para que el Estado también haga un programa de acogida importante para que siga lo que ha empezado a hacer la sociedad civil y a la que el Ayuntamiento de Santanderio de la Barca y la ciudad de Santanderio de la Barca también se convierta en una ciudad refugio para apoyar a todos aquellos que pudiera tocarnos y que vengan a Santanderio de la Barca. Nieto, ¿nos explica cómo se fará? Pues se va a hacer a través de incorporándonos a la red de Ciudades Refugio, que ya han empezado a hacer algunos municipios. Nosotros nos sumamos a ello a través de un registro en el que todas aquellas asociaciones y familias de la ciudad de Santanderio de la Barca pudieran prestarse a acoger refugiados que vienen de la guerra de Siria. Luis Felipe Nieto, ¿creu que els governs europeus reaccionen després del crit de la ciutadania? Sí, porque tanto Europa como algunos estados, el gobierno central, excusándose la falta de un programa europeo para hacer la acogida de estos refugiados que huyen de la guerra y temiendo evidentemente por sus vidas y pasando hambre y muriendo en ese desplazamiento, pues sigue la actividad y la acción de la sociedad civil y de muchas ciudades que ya se han sumado a la charcha de Ciudades Refugios para recoger a estos exiliados de la guerra. Com diem, una moció que es presentarà al proper ple ordinari del mes de setembre. El próximo pleno de septiembre la vamos a presentar y yo espero, evidentemente, que va a ser sensible, todos los partidos se van a sumar a ella. Gracias.